Si tú piensas que la vida Y sus problemas te agobian Y si crees que jamás vas a encontrar Solución Solo tienes que atreverte A encontrar bien la manera De arreglar las cosas y hacerlo con devoción Si tú crees que la vida y sus problemas Te agobian Y si piensas que jamás vas a encontrar Solución No se pierde en el intento Si hay intención para hacerlo Puedo aconsejarte que hay otra forma mejor Y verás que todo es distinto Y sabrás que todo es mejor Vivirás con fe y optimismo Lograrás un mundo mejor Que no muera el amor dentro de tu corazón Y cuando sientas que te acabas Te aseguro lo mejor es cantar Canta John Ledesma ¡Gracias! 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 No siempre las cosas salen Como uno quisiera Canta Pero con fe y optimismo, donde se quiera llegar se llega Canta, y ven y canta conmigo Canta, ven que tú puedes hacerlo con el mejor de tus amigos Canta, y en las noches tristes y en soledad Canta, porque si tú cantas siempre se alegra tu corazón Canta, porque si tú cantas siempre se alegra tu corazón